Por favor, les espero que aparen sus teléfonos públicos. Un momento. Ay, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién? ¿La por sí? ¿La estáis? ¡Sí! ¡No, no! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que nos faltó! ¡Por favor! ¡Vengo, cama! ¡Falzito! ¡Soy para los derechos de autor! ¡Falzito! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Por aquí! ¡Vamos, pasamos! ¡No, no! ¡Perfecto! ¡No te chives! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí nace el robot! ¡Vamos, vamos! ¡Recoge! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo ya que en eso triunfarán Cárteles por toda la ciudad Hollywood me espera Tendré una vida nueva Mi oportunidad Sí, ya veo carteles por Hollywood Y en el número de Hollywood me espera Tendré una vida nueva Mi oportunidad ¡Ecojame un tapio! 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 Soy un acto con talento al que no dan un guión Los directos no puedo ni un cuento de razón Pero tengo mucho ego, yo sé que seré el mejor Qué gracia, qué feliz, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Corre, escalera, rápido, rápido, venga, Ludovina, por favor, Rodolfo, Rodríguez, una mano, Quiero ser, un pensar, ser una estrella eterno, Dios mío, voy a ser, su verdad, vendrá, la fama será genial, Puede entrar en sí, no pronto me amará, todos los matices serán de mi club de paz, Me tiré de dulce y gabarra y dejar, la alfombra roja pisaré sin parar. Donde iré después de aquí, rebuscando estaré, Mi trabajo se acabó, ama yo nunca tendré, solo al ser peligro estoy, la película acabó, Sé que nunca cobraré, y ahora ves que hago yo, 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 yo quiero ir para Jolly, Tú quieres ir para Jolly, tú quieres ir para Jolly, tú, yo, yo, yo voy para Jolly. ¡Por ahí viene! ¡Fuerde! ¡Ahora sí! ¡Ah, que nos pica! ¡Subir! ¡Más o menos! ¡Arrense a realidad!